El Ministerio de Inclusión Económica y Social realiza la campaña Da Dignidad, que tiene por objetivo prevenir y erradicar progresivamente la mendicidad de los niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidades de las calles y carreteras del país. Esta campaña consiste en solicitar de manera cordial a todos ustedes, amigos, amigas, que tienen voluntad enorme y este espíritu navideño también, de donar alguna cosa que pues tengan a bien, puede ser juguetes, ropita en buen estado, alimentos no perecibles. La coordinadora del MIES dijo que esta campaña se activa en diciembre, porque es en la época navideña cuando se presentan este tipo de problemas y se encuentran a niños mendigando en las calles. Precisamente en la campaña Da Dignidad lo que nosotros queremos ver es que los niños y niñas, adolescentes también, no estén mendigando en la calle. Ventajosamente en NAPO no tiene muchos casos de mendicidad. Ustedes ven en las calles muy pocas personas están por ahí pidiendo que les regale algo, pero nosotros como MIES siempre estamos preocupados del tema, pues diciéndoles que eso no está bien, tenemos que concientizar a las personas. Las personas que deseen solidarizarse con la campaña y quieran hacer algún tipo de donación, podrán acercarse a los puntos Da Dignidad, que funcionarán en las direcciones distritales del MIES. Da Dignidad, que muy pronto ya colocaremos en tres lugares específicos, como son aquí la coordinación zona 2 del MIES, el almacén Tía y también el distrito Tena. Podemos también donarles una tarjetita, esta tarjetita que se tiene en la parte posterior, un mensaje que ustedes van a escribir, que quieran decirle a alguna persona que la quieran mucho o quizás a alguien de las comunidades mismo para hacerle llegar. Esta campaña busca fortalecer la corresponsabilidad familiar y comunitaria frente a los riesgos de la mendicidad.